Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Recuerdo que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de las demás materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver las dudas que os puedan surgir para preparar vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar la serie dedicada a la genética molecular. Si no habéis visto los vídeos anteriores del domo central de la biología molecular y la replicación en prokaryotas, os recomiendo que lo hagáis antes de ver este, en el que continuaremos con la replicación en las células eukaryotas. ¡Vamos allá! En el vídeo anterior os expliqué cómo se producía la replicación en células prokaryotas. En el vídeo de hoy vamos a continuar el proceso comparándolo con las células eukaryotas. En este caso la duplicación o replicación va a ocurrir de forma muy parecida pero con algunas diferencias. En primer lugar, en prokaryotas sólo había un único cromosoma y era circular. En el caso de las células eukaryotas el número de cromosomas va a ser mucho mayor y además se va a tratar de cromosomas lineales. Esto podría dar lugar a que el proceso en vez de media hora durase varios días. Para evitarlo, en vez de un único origen de replicación, en cada cromosoma van a aparecer distintos puntos de origen de la replicación o replicones, gracias a los cuales este proceso va a durar varias horas. Por otra parte tenemos que el ADN está asociado a unas proteínas básicas llamadas histonas, formando una unidad estructural que se conoce como nucleosoma. Esto va a ralentizar el proceso porque los nucleosomas tienen que desmontarse y además tienen que sintetizarse de nuevo histonas para formar los nucleosomas alrededor de los cuales se irán enrollando las nuevas cadenas sintetizadas. Otra diferencia la tenemos a nivel de las polimerasas, ya que en el caso de las células eukaryotas en vez de tres tenemos cinco polimerasas distintas con diferentes funciones y que se conocen con las letras grigas, alfa, beta, gamma, delta y épsilon. La ADN polimerasa alfa se va a encargar de la síntesis de los primers o cebadores y de la síntesis de la hebra retardada. La ADN polimerasa beta se va a encargar de la unión de los fragmentos de okazaki. La ADN polimerasa gamma se va a encargar de la replicación del ADN mitocondrial. La ADN polimerasa delta se va a encargar de la síntesis del ADN de la hebra conductora y la ADN polimerasa épsilon se va a encargar de la síntesis de los fragmentos de okazaki, que además son más cortos que los fragmentos de okazaki en prokaryotas. Otra diferencia se encuentra en la finalización del proceso, ya que la replicación va a ocurrir normalmente hasta que llega a los extremos de los cromosomas, que presentan unas regiones que se conocen como telómeros. Y aquí sucede que cuando se elimina el último ARN cebador, la ADN polimerasa no va a tener ningún nucleótido al cual poder unirle el nucleótido de la nueva cadena y no va a poder rellenar ese hueco. Este hecho va a dar lugar a que cada vez que se replica un cromosoma, sus extremos se vayan acortando. De manera que cuando ocurren una serie de ciclos de división, los telómenos se acortan tanto que ya empieza a perderse información genética útil y esto está asociado al proceso de envejecimiento y muerte celular. Algunas células especiales como las odogonias o espermatogonias, que se dividen y dan lugar a los gametos, o células embrionarias, que se dividen un gran número de veces, o incluso células cancerígenas, presentan unas enzimas llamadas telomerasas que solucionan este problema en los distintos ciclos de replicación. La telomerasa es una enzima que tiene una parte proteica y una parte de ARN. Este ARN tiene una secuencia que es la que presentan los telómeros pero repetida muchas veces y que le sirve de molde a ella misma para sintetizar ADN, complementario a la hebra retardada. Es decir, es una retrotranscriptasa ya que es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. Y esto es todo lo que veremos de momento con respecto a las replicaciones neocariotas. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y si os ha gustado la vídeo lección de hoy no olvidéis darle a me gusta y que no os perdáis el resto de vídeos del canal. Nos vemos en la próxima vídeo lección.